Hola, buenas tardes. Miren, pues aquí están los chiles. Que voy a hacer los chiles rellenos de atún. Como les comenté en el video cuando estaba haciendo estos chiles. Miren, aquí tengo 4 latitas de atún. Tengo 4 porque son de estas chiquitas, miren. Son chicas y voy a usar pan molido. Este ya está sazonado. Y voy a usar de este pan y galletas de estas saladas. Voy a moler las galletas y voy a revolverle el pan de este. Porque este ya está sazonado y pues para que tenga saborcito. El atún lo voy a guisar con tomate y cebolla para hacer estos chiles. Bueno, miren, ahorita voy a sacarle la semilla a los chiles. Y voy a picar tomate y cebolla para guisarlo. Y para guisar junto con el atún. Bueno, ahí les sigo mostrando, eh. Bueno, vamos a guisar el atún. Porque ya saben que a mí me gusta así guisadito. No me gusta ponerlo de la lata. Entonces vamos a guisarlo para darle un poquito sabor. Bueno, más bien sabor porque pues que no nos sepa como a la lata. Esa tentación tengo yo de que si lo pones de la lata, pues ya tiene mucho tiempo ahí enlatado. Y pues no sabe uno cuánto tiempo tengan ahí. Bueno, vamos a poner la cebolla. Vamos a echar primero la cebolla. Y luego vamos a agregar el tomate y enseguida el atún. Y esto pues también de queso saben ricos estos chilitos. Voy a hacer puros de atún. Bueno, miren, aquí ya vamos a agregar el tomate para que se nos guise. Y vamos a poner poquita sal y poquita pimienta. Me estoy poniendo guantes para sacarle la semilla a los chiles para no enchilarme las manos. Me vamos a poner poquita sal y poquita pimienta. Solamente para darle aquí saborcito al tomate y a la cebolla. Así. Pimienta. Vamos a incorporar aquí y vamos a esperar a que se nos guise bien esto. Y luego ya agregamos el atún. Miren, déjenme les muestro cómo voy a quitar la semilla de los chiles. me pongo el guante miren, con un cuchillo chiquito, así que tenga un piquito vamos a abrir así el chile miren, le vamos a abrir así, no todo que no llegue hasta la punta para que no se nos desbarate todo miren, aquí tengo un platito desechable y aquí voy a echar la semilla ya saben que yo tengo este para sacar las semillas, este este aparatito que yo lo compré en el Dollar Tree pero en Walmart venden, también me preguntan mucho por esto ahorita porque están con las calabazas rellenas y miren, esto es para sacar las semillas de los chiles el chile morrón de los chiles y miren, queda muy bien esto lo yo lo compré en el Dollar Tree pero para las que lleven aquí en Estados Unidos y pues también lo pueden conseguir en Walmart, en México también o una señora estaba diciendo que lo pueden hacer con una con el de la cuchara con lo esperen como se llama con esto miren, con el manguito de la cuchara con esto que también se puede sacar muy bien pues pueden intentarlo las que no tengan una cosa de estas o también pueden con una cucharita chiquita pueden sacarlo también la semilla yo así lo hacía cuando no tenía esto con una cucharita chiquita lo lo sacaba así procuro tener un cuchillo así delgadito filocito y luego ya le para cortarlo y luego ya con una cuchara chiquita ya le saca uno la la semilla también se puede con eso bueno, les digo porque así los hacía yo bueno, vamos a seguir voy a agregar ya el el atuna y el tomate vamos a seguir aquí sacando la la semilla de los chiles y luego ya para enseguida rellenarlos aquí están se limpian muy bien los los chiles con esto bueno, vamos a seguir déjenme seco las manos con un trapito para que también el chile para un trapo mojado que tengo aquí vamos a agregar el el atún aquí está ya, miren son las cuatro latitas que tengo aquí ya listas vamos a agregarlo y vamos a guisar y pues este va a ser nuestro relleno de de los chiles rellenos curtidos ayer olvidé decirles que también lleva este tres cucharaditas de azúcar y eso se lo pongo para que agarre muy bien la sal los chiles y si se lo puse pero no no lo grabé porque como la tenía acá aparte el el recipientito donde lo tenía y luego este dije ay el azúcar y si se lo agregué pero no no le grabé porque si llevan azúcar estos chiles bueno vamos a seguir aquí bueno aquí está ya listo nuestro atún para rellenar nuestros chiles ya miren aquí está listo ahorita vamos a a moler la galleta miren lo voy a moler así con el palo a las tortillas le doy unos golpecitos para molerla y vamos a esta galleta la vamos a revolver con el pan para que le dé saborcito porque pues esta no tiene solamente tiene pura sal bueno vamos a comenzar a rellenar nuestros chiles miren aquí están aquí están ya limpiecitos vamos a a rellenarlos miren aquí tengo ya el huevo miren voy a usar tres huevos y aquí voy a poner ajo en polvo pimienta y este una pizca de sal ahorita lo preparo déjenme rellenar los los chiles y también aquí tengo la harina ya para este primero vamos a pasar por harina por el huevo y luego por el empanizado aquí tengo ya la galleta y el pan miren este pan como ya está sazonado ya viene sazonadito entonces lo voy a revolver con la galleta y voy a poner solamente poquita sal para darle saborcito también para que no nos queden desabridos bueno miren vamos a rellenar los los chiles aquí están miren y pues ponerle la cantidad que gusten pues la que les quepa más bien verdad aunque quiera uno ponerles muchote pues no solamente lo que lo que cabe vamos a rellenarlos y luego vamos a empanizarlos estos son empanizados también se pueden hacer lampreados o simplemente así nada más rellenitos y ya miren que ricos vamos a estos son empanizados a mi me gustó mucho hacer chiles rellenos de jalapeños de lo que sea y como sean me gustan lampreados y como sean dicen mis hijas que por qué me gusta tanto hacer chiles rellenos digo pues no sé pero me gusta hacer y me gusta más hacer estos jalapeños que los que los grandes bueno también me gusta verdad pero prefiero hacer jalapeños no sé por qué pero me gusta hacer estos estos chiles nomás veo chiles que estén así grandecitos ahí en la tienda y compro y los hago rellenos nomás que pues como ya tengo este varias recetas ahí en la página de chiles rellenos y pues ya a veces no se los grabo pero estos son diferentes porque estos son curtidos rellenos son chiles curtidos rellenos bueno vamos a seguirle aquí bueno aquí está ya todo ya listo para comenzar miren primero vamos a pasarlos por harina vamos a pasar por harina y luego al huevo me faltó dar una cucharita para el huevo y luego vamos a pasar aquí vamos a pasarlo aquí al huevo así y luego al empanizado y luego voy al sartén así los voy a hacer así y luego ya aquí el empanizado y luego ya vamos al sartén se le cayó su rabito pero así miren no importa ahí va miren como quedan muy bien empanizados me gusta la galleta porque con la galleta quedan muy muy bien empanizados y aparte pues quedan muy crucientos muy ricos esto ya está voy a sacarlos y aparte no se nos quema tanto el aceite con la galleta por eso le revuelvo galleta al pan para que no se nos queme tanto el aceite porque ya ven que el pan luego se queme miren están bien empanizados estos chiles bueno pues así voy a hacer esto y ahorita les muestro cuando ya termine hasta que ya termine de empanizarlos todos para mostrarles el plato bueno miren aquí están ya nuestros chiles curtidos rellenos de atún y empanizados que ricos bueno voy a presentarles el plato y pues estos nos los vamos a comer con un arroz muy rico bueno miren así quedan nuestros chiles curtidos rellenos de atún y los estoy acompañando con arroz este arroz tiene coliflor pero de esa coliflor de arroz entonces no no se distingue pero está muy rico este arroz miren aquí están espero les guste lo preparen estos chiles empanizados miren están muy crujientes muy ricos bueno muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página espero les guste esta receta y la preparen me comenten y pues aquí nos vemos en el próximo video muchas gracias y pues ya saben que les pido de favor que me ayuden a seguir compartiendo mis videos para que más gente vea mis videos y se suscriban ya saben que eso a mí me ayuda mucho y pues yo se los agradezco mucho a ustedes bueno gracias nos vemos en el próximo video saludos para todas y para todos y Dios me los bendiga